saludos mi gente bienvenido a otro vídeo de david fishing team pesca en puerto rico hoy les voy a compartir un videíto con unos tips de pesca que espero que les sea muy útil a la hora de ir a pescar a ver si quieren ahora les voy a enseñarles este truquito ustedes saben usamos el corredizo en algunos casos de la impide como ese huevito que el impacto del plomo pues vaya a lastimar verdad el ensamble que tenemos aquí con la línea en el suive pero este huevito es glow que significa que brilla en la oscuridad para que brille en la oscuridad en este estilo alumbramos mire cómo se ve de esta manera lo que vamos a hacer es para llamar la atención del pez por tanto vamos a darle un poquito de luz aquí y tiramos de noche pues esto se va a ver cuando cae en el agua les va a llamar la atención de los peces que estén en el área si hay peces en el área entonces pues se van a acercar cuando se acerquen pues van a ver la carnada la carnada y ahí este ahí entra en la tentación vamos a ver vamos a ver nuevamente vamos a ver la hora si ahí era que estaba ahorita más o menos en esa área vamos a ver si en esta ocasión pues nos resulta con el huevito prendido como que se queda prendido como que brillando ya brillando tiramos todavía tenemos el viento dando que hacer pero seguimos aquí no se encajó para mí que lo tenía vamos a ver sí, está pegado está pegado está pegado lo soltamos un poquito vamos a ver si se suelta que estaba pegadito ahí lo aflojamos un poquito aquí lo aflojamos un poco que se quede el monguito a ver si se zafa porque el pez está petado pues el mismo con el movimiento va 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 a zafarse y este se encaja en una piedra o a veces viene buscando para meterse en la piedra mira, se lo dije se lo dije mira lo hay ahí viene vamos a ver si es otro de los mismos pero por lo menos se salió salió, salió ya lo tenemos aquí cerca vamos a ver si está como más pesadito ¿vieron? un poco de efectividad un poco de truquito prendemos el huevito con el foco como le mostré llama la atención el pez llega rápido a ver qué es lo que está mirando qué es lo que brilla y se encuentra con la con la carnada y obviamente pues no se va a contener un boqui colorado otro más yo creo que este es el número 4 están peces o tú podrás decir que son pequeños no es un peje grande pero yo no vine a buscar peje grande hoy y esto por lo menos aunque da carnecita pero un buen caldito un buen caldero va a ser un buen caldo no tiene precio así que seguimos un caldito más todavía con las ocho y media pero vamos a estar un ratito más a ver ya tengo la luna ahí ahora sí ya tengo casi bien cerca de mí pero todavía es pica así que seguimos a ver qué pasa recuerden compartir mi gente y hasta el próximo videíto por David Fishing Team pesca en Puerto Rico ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!